Hola que tal mi gente Bienvenidos a una revisión de Resident Evil 2 Para Sega Dreamcast Esta es mi área de juego ¿Por qué? Porque entramos en el mundo de survival horror Vamos a darle una revisión a este juego Porque me llama mucho la atención un modo que tiene Esta edición, esta entrega como de muchas otras consolas Tiene sus versiones al igual que Resident Evil 2 por ejemplo O sea de Playstation 1 Está el de Nintendo 64 También está el de computadora, el de Nintendo Gamecube Hay varias versiones Entonces esta particularmente me interesa Porque contiene un nivel de dificultad bastante peculiar Que es el modo pesadilla o Nightmare Como ustedes quieran llamarle Y que es el que vamos a revisar en esta ocasión Resident Evil 2 Muy bien Muy pocas personas llegaron a tener esta consola La verdad yo no soy así como que muy pro Ni tampoco soy rico Mucho menos porque si lo fuera Tuviera un Playstation 3 Es cosa que quiero Pero bueno, ese no es el caso aquí Muy pocas personas tuvieron la oportunidad de jugar esta edición Porque no todos tienen un Dream Entonces Pues la diferencia no es mucha La verdad es que es muy parecida a la de Playstation 1 Tiene aquí, bueno A la versión DualShock de Playstation 1 En esta ocasión no tengo DualShock Porque no tengo el accesorio Que hace que el control de Dream vibre Porque este llevaba Dos slots para El control Que es el de memoria La de BMU BMU Y el de vibrar Entonces esta no es DualShock Pero trae lo mismo que la versión DualShock de Playstation 1 Y que la de GameCube Que es la versión que está en inglés Que trae pues el modo original Que trae dificultad difícil Normal y fácil Tenemos el Arrange Que tiene el Nightmare Que es el que nos interesa El experto Que pues es prácticamente como El hard O el difícil Y el Rocky El novato Que también bueno Venía en la edición de Playstation Y este especial Que venía en la edición de computadora Que pues nos trae Ah no mentira Aquí trae el X-Battle Y el 4-Survival Aquí ya lo tiene Bueno Lo tienes que sacar Y si mal no recuerdo Tenía por aquí No recuerdo en donde era Creo que era en opciones Tenía el Visualizada Bueno Ah no Creo que era en el disco de Claire Lenguaje Ananses Inglés Inglés Creo que en la versión de Claire Trae lo que es Pues el contenido extra Los modelos De los personajes En sí Bueno Contenido extra Muy bien Lo que vamos a analizar aquí Va a ser pues El Perdón El Arrange Que es el modo Nightmare Con el disco de Leon Y vamos a comenzar La verdad Este modo está muy 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 difícil Es bastante recomendado Para aquellas personas Que son Pues que digo Que se consideran Bastante expertas En este campo En esta saga Y sobre todo En este Resident Evil El 2 Y Pues para aquellos Que buscan un gran desafío La verdad Yo no lo he terminado Y no dudo morir En esta En este análisis Pero empezamos ¿No? Vamos a recordar Esos viejos tiempos Esas viejas Esas viejas Experiencias Del Resident Evil En el Survival Horror Porque ahora ya es Pues un mero shooter De acción Aventura Plataforma No es pues prácticamente Más shooter De acción Pues aquí tenemos La narración Del narrador Precisamente Que nos explica Lo que ocurrió En las montañas Arklay En aquel lejano 1998 ¿Verdad? Pues Digo Cabe mencionar Que hay varias versiones La verdad Como ya les había dicho La de Gamecube Pues es prácticamente La Pues la mejor Por así decirlo Porque es la que está retocada Y pues la que tiene Menos tiempos de carga Aunque no es mucha la diferencia La más clásica Creo que es la de Nintendo 64 O la de Playstation Esta pues vendría siendo catalogada Como la más desconocida Por así decirlo Y pues la de PC Que es la que tiene Una cierta similitud Con esta versión Que no estoy seguro Si el modo Nightmare Venga de la de PC Que tuve la oportunidad De jugar en PC Pero no No he Exploré El modo Nightmare Aquí se Desbloquea Terminando el modo Hard Si no estoy mal O Expert No recuerdo Una de los dos Y desbloqueas el modo Nightmare Pero la verdad es que Es bastante desafiante Entonces pues Hay que emplear Ahora si que lo que es Pues digo Odio decirlo Pero Lo que es Pues toda la habilidad Que podamos Sacarle a este juego Tanto como estrategia Como No sé Bueno Yo diría Más que nada Estrategia Y paciencia Mucha cautela Y tener cuidado Con la salud Y las municiones Ya que yo una vez Lo jugué Y Pues debo decir Que no llegué muy lejos Pero igual Vamos a intentarlo No está de más Intentar El análisis Es este El siguiente Oh disculpen Esa flechita ahí Desde hace rato Sky no la había quitado yo Bueno muy bien El análisis Es este Vamos a comparar Bueno No a comparar Porque no puedo Comparar en este momento Los dos videos Pero Vamos a analizar Lo que viene siendo Pues Más que nada Vamos a cortar La escena Si me lo permiten Más que nada Vamos a analizar Pues lo que es La dificultad En sí Porque no hay mucha diferencia Esta versión Pues Les decía Como que la menos conocida Vamos a checar Primero mi configuración De botones Porque no estoy seguro Cual sea En esta versión Como podrán ver Como podrán ver Perdón El menú De los botones Es diferente Una nota importante Es que En esta versión Vamos a Mover aquí En esta versión No puedes sacar La munición infinita Que se podía sacar En el Playstation 1 Que era Bueno Y en la versión De Nintendo Gamecube Era en el menú Bueno Al menos que yo sepa No se puede Era usando el menú De configuración De control Y aquí pues Tenemos el display El RS Draw O apuntar Cambiar objetivo Con L Tenemos el A Disparar X es Dash El B Es Status Y El Start Es Opciones Y el Y Es el mapa Muy bien Esta es una configuración De estilo Playstation 1 Si se fijan Los botones son similares A los del Xbox Pero Da la casualidad Que los del Xbox Se los robaron A Mike A Sega Perdón Perdón Pero no se los robaron Pero son bastante similares Es solamente que los colores Están invertidos Pero no estamos aquí Para hablar de eso Entonces vamos a comenzar Con el gameplay Para no hacerla más de emoción Ya que estamos en este modo Vamos a tratar de hacer lo posible Que los enemigos Pues no nos toquen Al menos lo menos posible Porque Pues solamente llevo la pistola Con balas limitadas Obviamente El cuchillo Que no es demasiado útil Y pues Mi vida Entonces es lo único Que tengo Para Para avanzar En esta pesadilla Por Raccoon City Muy bien Tenemos aquí Los tiempos de carga Pues son similares A los del Playstation 1 Como pueden ver En esta versión Creo que igual que la de Playstation 1 No se pueden quitar las escenas Vamos a intentarlo No se puede Pero bueno Está bien La calidad gráfica Pues es bastante similar Al Playstation El Sega Dream Tenía Una calidad un poco superior La verdad No pegó Porque Digo Fue una desgracia Pero no pegó Porque fue muy adelantado A su época La verdad Tenía una mejor Opisidad del Playstation 1 No digo Si hubiera quedado En su lugar Tal vez ahorita El que estuviera En el olvido Sería al Playstation Y tendríamos ahorita Un Sega Dreamcast 4 O algo así Pero Más que nada Se adelantó mucho Su época Mucha gente lo ignoró Y además Pues sus juegos Estaban algo escasos Y caros Entonces pues eso Llegó a Sega A la quiebra Y pues Digo Es una consola Que muy pocas personas Tienen lamentablemente Si nos encaminamos De aquí a la RPD Por esa puerta de ahí Sin tomar ningún objeto Vamos a poder Sacar al zombie especial Que es Brad Que está en la comisaría Pero es solo Si no tomamos objetos Como en esta ocasión Estamos jugando En el modo Nightmare Y no me interesa Sacar los trajes extra Voy a tomar Pues la mayor cantidad De balas posibles De hecho si se fijan Me dieron 20 En lugar de 15 Voy a ir por esas balas De ahí Y en lo que se comen Los zombies Voy a tratar de encaminarme Pues por la escopeta Sin que me hagan daño Espero Y pues Para alargarnos ¿No? Recuerdo que esta escena Me daba mucho miedo En mi infancia Y hasta la fecha No se ve Bueno no tanto miedo Pero Lo que si me da miedo Es que los zombies Me vayan a comer Rápido león Creo que se me va a morder Oh god Atrás 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 Aún estoy bien Aún estoy bien Muy bien Pues vamos a aprovechar Bueno voy a tratar De aprovechar Ah dios La escopeta Tiene solamente 5 tiros Entonces pues Lo que voy a hacer aquí Normalmente Tiendo a esos zombies Es dejarme morder Y esquivarlos Pero en esta ocasión Voy a tener que volarles La cabeza Que eso Es lo que más me conviene Para pasar a través De la reja Y solamente tengo 4 tiros Perdón Porque el inútil Ese ocupó uno Dios mío Y ni pensar en matarlos Con la pistola Porque me voy a llevar Toda una vida aquí Dios Muy bien Epic fail Totalmente Muy bien Parece que esos zombies No estaban tan poderosos Creo que ya cometí El primer error aquí Ay 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 Que es pues Gastar la munición Le estaba disparando Con la escopeta ¿Por qué? ¿Por qué me dirán? Tal vez toonto O inexperto La verdad es que no lo soy Bueno no es que yo Me considere un pro Pero pues considero Que tengo bastante experiencia En Resident Evil Entonces pues Creo que fue un error De novato lo que hice ahorita Pero bueno Me dirán un poco exagerado Por usar la escopeta ahí Pero Hay zombies que les juro Que les dispara la escopeta Les dispara la escopeta Les dispara la escopeta Y no retroceden Entonces pues Tuve miedo La verdad Me acobardé Debo decir que los controles De Dream Para este tipo de juegos No son muy confiables El D-pad Está un poco raro Y la cruz Pues Es la que estaba usando Para jugar Pero me estoy yendo Un poco chueco Entonces pues Bueno mientras llegue vivo No importa que me vaya chueco Vamos a terminar Este Bueno en este análisis Pues digamos Los tiempos de carga Son bastante similares Como pueden ver La calidad gráfica Es también muy similar A la de Playstation Eh Otra cosa es que Muy bien aquí Vamos a Morder Ahí está La cosa es que Bueno Es muy parecido Al Playstation Pero Este tiene cosas Bueno Este tipo de dificultad Que no viene En la otra consola Ni en el Gamecube Ni en el de PC Que yo sepa Eh La verdad es que Es muy 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 similar Digo si quieren comparar Eh Una O un Sega Bueno yo no las Yo a las consolas No tiendo llamarles Una No lo sé Es costumbre mexicana Tal vez O solamente soy yo El raro Pero yo siempre les digo Un Playstation Un Wii Un Xbox Un PCP Y eso es porque Bueno No considero que tengan Alguna especie de Sexo masculino Femenino Las consolas ¿Verdad? Pero Por lo regular es por La consola Entonces no sé La Playstation Bla 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 Pero no Yo les digo el Entonces bueno Eh Tenemos aquí una hierba Vamos a hacer una ligera pausa En el En el gameplay Continuamos Pues la verdad No No le halló mucha diferencia Les decía Yo ya la había jugado Aquí había un cambio de cámara Si no estoy mal Con el X En el Playstation Pero no No, no viene Mejor ya me voy Antes de que vengan Esos malditos caminantes Y vamos a A caminar A caminar Hacia la RPD Muy bien Pues les decía La diferencia gráfica De un Dreamcast A una comparación De un Playstation Pues es bastante Elevada Bueno no No bastante Pero si es Superior Eh Por ejemplo Hay juegos que están Para la misma consola Por ejemplo No todos Desafortunadamente Pero Por ejemplo Tenemos el El Legacy of Kane Soul River Que se ve mucho mejor En el Dreamcast Tenemos pues estos El Resident 2 Y el 3 El código Verónica Había salido exclusivamente Para el Sega Dreamcast Pero pues Todo el mundo Se lo robó Y Le escupió en la cara Entonces pues Ahora tenemos Pues ese juego Para todas las consolas Que digo Fue una ventaja Porque también está Para el GameCube Que fue donde yo Lo jugué por primera vez Pero digo Un Dreamcast Es una buena consola Lástima que no tiene Una amplia variedad De juegos Pero es una muy buena consola Sobre todo Para juegos de arcade De peleas Los carga en un Dos por tres Tenemos aquí a Marvin Oh demonios Vamos a tratar De hacer acá El Fando ¿Quién eres tú? Oh Debe ser El chico nuevo Leon Leon El El peligro Lo siento Pero Parece que tu fiesta Se canceló ¿Qué pasó aquí? Pinche doblaje De History Channel Tienen la misma voz Hace dos meses Hubo este incidente Con zombies En una mansión En las fueras De la ciudad Chris Y los otros miembros De Stars Descubrieron Que Umbrella Estaba detrás De todo esto Arriesgaron sus vidas Para revelar la verdad Pero Nadie Les creyó Ni su mamá Poco después Después de eso Todo esto Comenzó Resiste Mi chavo No te preocupes Por mí Solo rescata Los sobrevivientes En las otras habitaciones Toma Usa esta tarjeta Para liberar Las cerraduras Que están En el salón principal Ahora lárgate De aquí No molestas Pero 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 Que te largues Dije Maldito güero Muy bien Pero no soy güero Soy pelirrojo Maldición Estoy pensando En teñirme De rubio Muy bien Pues vamos a proceder Aquí No pienso hacer El gameplay Muy largo Nada más Es la revisión Pero igual Vamos a tratar De avanzar A ver hasta donde llego Y digo Mostrándoles Este nivel De dificultad La verdad Pues hasta ahorita No he logrado Mostrarles una diferencia Pero Quiero decirles Que no estoy loco Y yo sé lo que vi El nivel Está bastante Colgado Está bastante Perro Como decimos Aquí en México Bastante difícil Créanme Que no es Algo para tomarse A la ligera Y digo Si es para Buscar un desafío Pues sí Se los recomiendo Bastante Vamos a proceder Ya que liberamos La cerradura De las puertas Pues sí Les decía Entonces el Dream Pues no tenía Una amplia variedad De juegos Tenía por ejemplo Resident Evil Algunos No tenía el 1 Tenía No sé Un Buenos juegos De De Sega Dreamcast Tenía por ejemplo El Project Justice Tenía El Jet Green Jet Green Radio Tenía Marvel Contra Cap Como 1 y 2 Que los corría así Como la versión arcade En la de máquina Tenía SNK vs Capcom Tenía House of TD Tenía pues Títulos buenos Pero lamentablemente No muy conocidos Y tampoco tenía Otros títulos Pues demasiado buenos Tenía por ejemplo Alone in the Dark 4 Que también está para Playstation Pero la verdad es que Es una Pues es una versión Bastante mejorada Gráficamente La del Dreamcast A comparación de la del Play Tampoco es así Como que un remake Pero es bastante Más buena Y pues Tenía una buena Variedad Lástima Bueno Tenía una buena Variedad Pequeña Por así decir Lástima Que pues Se fue al carajo Y pues ahí Quedó el Dream En el olvido Por eso no muchas Personas lo conocen Yo la verdad Adquirí mi Dream No lo tengo Desde hace mucho tiempo De hecho tengo Unos que 3-4 años Con él Lo compré En un mercado Usado Realmente no servía Pero Lo pudimos reparar Entre mi hermano Y yo Y aquí pues Tenemos el Dream Requería de algunas llaves Algunos juegos Usaban una llave Oh demonios Ah Vieron lo que les dije Por querer Tomar la planta Muy bien Ese es el modo Nightmare Y me vi Totalmente Ridículo Bueno Ahí tenemos La dificultad ¿Por qué? ¿Por qué Este modo Nightmare? Bueno Les dije Es bastante desafiante Sobre todo Porque en esta versión No puedes adquirir Las municiones infinitas Que es como En la versión DualShock De Playstation O la de Nintendo Gamecube Pero Pues la verdad Es que es bastante Bastante desafiante Yo la verdad No he podido terminarlo Que pues Ahorita Bueno Antes había llegado Más lejos Ahora me asesinó Este tipo Mi plan era Dispararle A pleno lanzamiento Pero me rasguñó Y luego Agarré la planta Se lanzó No pensé en dispararle Y me asesinó Antes de poder Poner el menú Y Creo que Quiero que sepan Que no es Pues una excusa De ahí en fuera Pues todo Todo lo que tiene Esto es Este Pues normal Vaya No es así Como que un dato Del otro mundo Aquí tenemos En el VMU Visual Memory Unit Algo así era Ya se había dicho Tenemos el archivo De Original Arrange Y Del X Que es el minijuego Que creo que tampoco Tengo archivo aquí Ese era Pues así era La memoria No hay archivos Ya comprendimos Ya comprendimos En Arrange Tenemos A ver Ah Aquí ya tengo El Bueno Tengo aquí Un archivo En el Pump Room Es en el Casi hasta el final Y Pues con Claire Tengo aquí En el segundo En el primer escenario Ya terminé El segundo escenario Aquí Y pues En Original Vamos a ver Debo tener Un archivo No hay archivo En Original Que demonios Bueno No importa Muy importa Muy bien Vamos a enseñarles Pues el contenido Del disco de Claire Para lo que vamos a hacer Pues Una pequeña pausa En este En este En esta revisión Del Sega Dreamcast Continuamos Pues ya estamos Aquí En el disco De Claire Vamos a Enseñarles Lo que es El contenido Extra Pues realmente No es muy Diferente Aquí igual Tenemos El X Y el For Survivor Y aquí está Pues la galería En el otro También tenía galería Pero en este Tiene los modelos En 3D Que es Las ilustraciones Que son Bueno Por ejemplo Bocetos De como fueron Creados los personajes Estos son En 3D Modelos En 3D Los renderizados Tenemos aquí A Leon A Claire Pues en una En unas ilustraciones A Ada Wong Antes de que se viera Sexy Bueno No era tanto A Sherry Este güey es Ben El jefe Irons Tenemos aquí A Leon Esta es como que La voy a poner de Foto de perfil En mi Facebook Esa va a ser Esa va a ser La de mi perfil La tenemos a Claire Y pues les decía O sea Tenemos aquí Por ejemplo Los modelos Renderizados En 3D De los zombies Esa zombie Sale creo que En la operación Raccoon City También Que les quedó Muy bien Ese O sea Ese tipo De modelo De zombie Tenemos a Licker Cuervo Y estos Si pues son Los bocetos Bueno Los dibujos Unas cucarachas Comiéndose Una rata Dios Deben ser Cucarachas Que comen Gatos Ahí también Plantas El ivy El ivy Venenoso Que escupe Tenemos La polilla Gigante El monstruo G O el G El William Birkin Mejor conocido Como el del ojote Dicen por ahí Yo lo conocía Como el del ojo En el brazo Pero eso suena Bastante raro Bueno Tenemos Esta es mi favorita La versión De cuatro brazos De William Que te hace un buen combo En el escenario Second O en el segundo escenario El William Perro Que es como lo decíamos Nosotros Porque pues tiene una Aparencia en cuatro patas Que en realidad son seis Y pues la plasta Gigante Que es William Al final El famoso Mr. X Que yo no sé Por qué el nombre Tan ridículo Pero yo le digo El peloncito O el Tyrant Como quieran decirle Tenemos aquí El Tyrant Pues ya Activado Por así decirlo La portada europea O la del soundtrack Que es la de Resident 2 La original Tenemos pues aquí Un Ah esta yo la tenía En una portada Creo que también es una portada Pero yo tenía En especial de Resident Evil En una revista Que sacaron de colección De Club Nintendo Aquí en México En el 2007 2006 O 2008 No recuerdo Como del 2006 Al 2008 salió No recuerdo Pero era una revista Bastante genial Por cierto Me la hicieron pedazos Tenemos aquí Otra ilustración Y pues son todas Aquí Bueno Todas las ilustraciones Al menos Y también tenemos Los videos Los modelos en 3D Que son parecidos A los del Darkseid Chronicles Que puedes ver Pero aquí pues son Pues a gráficas menores Por ejemplo A gráficas clásicas Como las de Playstation En este caso Sega Dreamcast Tenemos ahí Los zombies El tipo de zombies Es el zombie especial El Brad Que sacan Si no agarran Ningún objeto Hasta ir a la comisaría Y sin pasar En el estatus Sin pasar a precaución Tenemos ahí Unos zombies Todos putrefactos La zombie O la zomba Como lo decía yo De niño Los de laboratorio Los descarnados Ese sí está Bastante Desagradable Bueno Tenemos a los policías Los perros El cuervo Bueno El Cerberus El cuervo El leaker Que me mató apenas El lagarto gigante El black tiger La araña Tenemos ¿Qué es esa madre? Ah Los que escupe El monstruo G Si no me equivoco El monstruo G En persona Las jucarachitas El tyrant Sus botitas Como que bien coquetas Bueno Tenemos acá El tyrant Finalizado Con su corazón Su clásico corazón Sote en el pecho El ivy El william Birkin Con su clásico Instrumento para fumar Marihuana Gigante Como pueden apreciarlo Allí está Directamente Desde el caribe Lo consiguió A un muy buen precio Y tenemos aquí Pues mi favorita Mi mutación favorita El G De cuatro brazos Y pues el perro Y finalmente La plastota Esa También tenemos La polilla El huevecillo De la polilla El jefe Irons Ada Wong Sherry El Ben Y pues finalmente Los extras Como Annette Digo extras Porque son totalmente Extras Este inútil Que es el Kendo Y Marvin Marvin el zombie Muy bien Pues Tenemos aquí Las películas Van del 0 al 1 Y pues para despedirme De esta revisión Yo los dejo Mi gente Muchas gracias Para seguirme Digo en este video A pesar de que morí Mi intención La verdad No era hacer un gameplay Para seguir Porque creo que sería Un poco difícil Entonces tengo que agarrar Algo de práctica Para Pues para hacer el gameplay ¿No? Y yo pues Yo creo que Los vengo dejando Con Una buena escena Vamos a escoger Del 1 al 13 Tenemos aquí Vamos a escoger el 7 Los dejo con esta escena Para despedirme Soy Neonemesis En Pace Leon Belmont Aquí en Youtube Si les gustó Pues ya saben Les agradecería Que me den un like Y si no les gustó Pues igual Denme un dislike Porque pues Bueno es tira Ante todo ¿No? Comenten si quieren Suscríbanse si quieren También No es obligatorio Y pues nos estamos viendo En la próxima reseña De un survival horror Disculpen que narrara Tan apagadamente Así Pero ya es un poco de noche Y están durmiendo Entonces pues Cuídense Les mando un saludo Desde México Mi gente Y nos estamos viendo Hasta la próxima Les dejo este video De esta forma Es la perfección Mi precioso G-Virus No uno Nunca te llevará De mí William Oh my Hold on darling I'm taking care of that bullet wound first Stay here Alpha team Have you retrieved the sample yet Affirmative We'll be at the rendezvous We'll be at the rendezvous point in one minute Roger Roger Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions What was that? Something's wrong Let's check it out Over there Shoot it Eat this you freak The guns The guns Are stopping it What is this thing? Hurry What is this thing? Fire Fire You son of a Hasta la próxima mi gente